¡Hola! ¿Cuántos de vos? ¡Ya! ¡Ey! Me estás copiando locotes vos Esto te lo dije la primera vez que lo... Te llevo a prender y te voy Otra vez aprendes vos Antes de aprender de vos me dejo desestación Dale amigo, dale ¿Querés tirar? ¿Querés tirar? No, que tire, si sabe tirar ¡Mmm! 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 ¡Makri, makri, 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 makri! ¡Mmm! Ok, arrancan ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ey el Lulín te voy a matar! Estás en segunda ronda Fíjate como en esta mierda no te voy a hablar ni ninguna poronga Esto voy a hacerlo rápido, inteligente Es tu mente Es lo que cuando vos largáis Cuando largáis te pudren los dientes Fíjate como va esta rima Es la realidad que te mata a vos La realidad te dice que vas a fracasar Fracasar vaca Fíjate como en esto rima con prudencia Estaba acostumbrada a ponerme vacas en competencia Esto es así No te creas que por tu físico te vas a derribar Ey hermano, la muralla china la voy a pasar Esto lo hago así Voy a ir improvisando Nunca pensé que la muralla china Cuesta tan más que usarla caminando Y la mejora Fuerte recalcada Vamos a hacerlo yo tengo el skill Vos quieres hacerlo yo voy a mi Sabes hermano los hago sutil Demuestro todo el skill Y esto es así Y no puedes predecir Sabes que los hago y siempre viene así Este dice muralla china Y soy más fuerte que el mundo de Berlín Entendes que siempre le pego Por eso es que te bajo a voz y a tu ego Quieres hablar, narrar historias que son mentiras No te tengo miedo Puedo entrar a fuego Siempre los hago sin tolerancia Tolero la esciencia que tenes tu entreficiencia y tu ignorancia No podes conmigo, te mato testigo Que creas serlo si mato tus hilos Por eso los mato, este es un tacaño Después del regreso Un lavarropa macro Un lavarropa macro Un lavarropa macro Un lavarropa macro No me acordaste Sabes que yo los tiro Por eso lo asimilo ahora entro así Me meto con voz incomodina así que ahora te asesino Se que quieres hacer Pero vas a perder No te entres hermano vas a desaparecer Decís que soy inteligente y no entres a este camino Porque soy un aladino y la lámpara hago desaparecer Seres otro ser y seres siempre el mismo Minorías es tu destino Pero no importa que sigas mi camino Porque yo soy freestyler Vos sos un preparado que las destino Vos sos un preparado que las destino Vos sos un preparado que las destino En tu día a día tu progreso no Ay cambia aunque me trabo Pero va a clavarla entro y desarma Este quiere competir no puede Porque este se cree el aladino Se agote Se lava la cabeza con un jabón ala No se en esto Tapar el descanso Quiere rapear en esto fíjate como te da manso Esto lo hago así en esto va arrogancia La lámpara seguro esta dentro de esa panza Parece papu ya la cota lo de afuera ¿Jurado? 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 ¿Jurado?